Hola, hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí de vuelta para hacer un nuevo vídeo, una nueva vídeo de reacción Ya sabéis que mi canal trata de reacción Imagino que vendrá demasiada gente ahora mismo a este vídeo Porque va a ser tendencia a esto Hoy voy a reaccionar a la película de Grefg, ¿vale? Fortnite, mi película especial de millones Bueno, para empezar, mi canal trata de vídeos de reacciones, ¿vale? Nada, Grefg, sería que si os gusta mi contenido y si estáis a gusto Pues os suscribáis, ativáis la campanita, dejéis un buen like, que siempre me viene bien Así que sí, gente, tenéis mi Instagram también aquí abajo en la descripción Y démosle play Por cierto, Grefg, eres un hijo de puta que he estado a las 8 y 55 esperando la película Y la has sacado a las 9 y 35, a las 9 y media Eso no se hace, eso no se hace Ahí la colaboración que se note con el corte inglés Por fin mis juguetitos llegan a casa ¡Vamos! ¡Dame la llama! ¡Dame la llama! ¿Qué haces con esto? Si os pensáis que os vais a llevar ¿Vais el tiempo que llevo sin dormir para que ahora me toquéis los juguetes? No te vayas David, te vas a apuntar a la partida de Fortnite, ¿no? Participa todo el mundo ¿Qué partida? ¿Qué hablas? ¿De qué partida? Es lo más importante de la historia, tío, tienes que participar, joder ¿Qué partida ni qué partida? Va a ser increíble, tienes que estar No sabéis, no tenéis ni idea de las horas que te voy a decir A ver si no me pudiera ir hoy Va a merecer la pena, ¿no te ha llegado la invitación? Eso la página no te ha invitado Algo me suena, tío, pero que yo no estoy ahora para partidas Tienes que venir por el escuadrón El escuadrón, el Fortnite, yo estoy metido ya ¿Qué te crees? Hay algo más importante Viene mi tío El que toca a la galleta Que la toca Y se la guarda Esto es un vacío, ya Necesito para mí ¿De dónde va? Pues no ha dejado nada, ¿eh? No hay quien jueguele ¿Tú? Eres mía, solo mía No hay quien jueguele No hay quien jueguele No hay quien jueguele ¡Chavales! No tiene sentido ¿Dónde está esta gente? ¿Qué pasa? Te vas a apuntar a la parte de la Fortnite, ¿no? Oye, pues Galef tiene arte para esto, ¿eh? Para ser actor Participa todo el mundo ¿Quién es quien viene por el escuadrón? Eh, quita ahí Soy Grefg, mírame, mírame, no tengo nada, no tengo nada, te lo prometo, no tengo nada ¿Qué haces aquí? Acabo de salir de casa, ¿qué haces vestido? ¿Qué es ese arma? Mira cómo estoy vestido, que no sé qué está pasando ¿Qué tienes ahí en el bolsillo? Tíralo, lo he visto, tíralo, tíralo Pañuelos, son pañuelos Vale, perfecto Explícame, por favor, qué está pasando, no entiendo Una mierda Como todos los años, hemos hecho un torneo de YouTube, es saber lo que es El de este año es distinto, es real ¿Pero cómo va a ser un torneo? ¡Es real! Es una partida de verdad ¡Es una partida de Fortnite! ¡Es una partida de verdad! Tío, que esto es real No puede ser un torneo Claro que es real No puede ser un torneo Si te meto un tiro ahora, mueres Mírame, que te pueden matar ¿Y las explosiones qué? ¿Qué es real? No puede ser Esto es una partida de Fortnite ¿Qué es real? Pero bueno, da igual, déjalo Piénsalo, tío Eres muy bueno en Fortnite Yo me medio defiendo Yo te doy un arma Yo soy bueno jugando en la play y en el ordenador No en la vida real Es lo mismo Yo te doy un arma y vas a jugar igual Hacemos team Y llegamos a la final perfectamente Tienes materiales ¡Terezo! Ahí está, Grez Alfa Sniper El cabeza ¿Qué le pasa? Fíjate bien Parece que tiene un arma Bueno, vamos a acercarnos Pero con cuidado Alfa, tío ¿Qué haces aquí? Qué alegría verte Grez, eso que tienes en la mano es una pistola Si no estás jugando, tírala Tírala Pero qué manía Todo el mundo apuntándome hoy Te prometo que esto no sé cómo ha llegado a mi mano Me ha aparecido de repente Vamos, tira el arma Y sube las manos Pero un momento ¿Tú quién eres? ¿Acabas de matar a mi hermano? Parece que sí ¿Y ahora qué hacemos? Un final feliz, ¿eh? Esto es lo que habría pasado Si la maldita pistola de Fortnite No quitase uno de vida Esto, chicos Es lo que realmente pasó ¡Uy, tía! ¿Qué me has dado? ¿Pero cómo que te he dado yo? Que has sido tu hermana Que me ha dado en el arma ¿Tienes vendas? Pues no, no tengo nada Te lo dije Te dije Mala influencia Hicía mentiroso Te he hecho a ti la culpa Pero vamos a ver Me vas a decir también ¿Con quién me tengo que dar a la otra? ¿Con quién no? ¿Cuánto tiempo te llevo avisando? Pero que me da igual No me digas lo que tengo que hacer siempre ¿Tú has visto lo que ha pasado? No, que me da la mano Pero que la acabas de ver Que no Vamos a ver Que la acabas de ver Y te me ha dado delante de ti Que me da igual Que me da igual Visto lo visto Parece que esto va muy en serio Así que no me queda otra opción ¿Está tan interesante? Pero ¿dónde te has metido, Grefg? Si no picas un arma ya. Estás jodidamente muerto y lo sabes. No me lo puedo creer. ¿Una llama para una granada, Pugui? Me cago en mi... Espera, ¿es el Brunston Grefg quien ha entrado a la partida? No es nada personal, tío, pero tenemos que acabar contigo. Va a ser tu partida más corta, literal. Espera, ¿a qué huele a Marta? ¿Alguna de vosotras ha estado con Marta, Brunston? ¡Hey, Brunston! ¿Qué tal? Lo primero, calma. Mi vida con calma. ¿Sois conscientes de que podemos hacer la mejor squad que reviente esta partida de Fortnite? Grefg, no cuela, tío. Somos la real motherfucking Genshin. Y vosotros sois el escuadrón salchichón. No paráis de darnos guerra, tío. Tío, eres nuestro Brunston, pero en Fortnite no hay amigos. Vamos a acabar contigo, tío. Cosas de blancos. Sí, tío. Venga, bro. Tres menos. Ya casi tenemos la victoria magistral. Vamos a ganar. Venga, vamos a por el siguiente. Grefg, Grefg, sal de ahí. Bro, que es que te estamos viendo, tío. Dios, os voy a proponer algo. Yo ahora mismo no tengo equipo. Estoy todo el día intentando hacer equipo. ¿Qué os parece si unimos fuerzas y formamos un team? Juntos ganaremos la partida. Va, Grefg, esto no es el Eriks. Aquí no estamos juntos. Sabemos que estás con el escuadrón salchichón. Venga, bro, no lo hagas más difícil. Sal y no te haremos nada. ¡Es que no voy a salir! ¡Es que no voy a salir! Bro, ¿estás pensando lo mismo que yo? Una rapita, hombre. ¿Qué os ha creído? Pienso a ti. Es que te me da gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios, hay que faltar el escuadrón salchichón! ¡Menos mal, te echamos de menos tronco! Bro, bro. ¿Es más fácil, que consiga el amor de ella o que ganemos esta partida? Hombre, la esquina te queda bastante sexy, ahora que te lo digo Ah, bueno, no sabéis lo que me ha pasado Me he encontrado con Tarifa, con Alfa, con Marta No me lo pondré Ah, espérate, espérate, que le parece interesante eso Espérate Díselo, díselo, díselo Vaya Prepárate, prepárate Iba tranquilamente por Parque Placentero y eso que he visto a un peli azul Digo, ¿quién será este matado? Lo he tenido que matar a Trampa y efectivamente era Ninjas Hyper Ha sido impresionante La tormenta, la tormenta, escudarón Corre, corre Vicente, corre, ¿qué haces? Aquí falta Nolito Yo creo que sí lo aparece Corre Vicente, corre Espérame, por Dios, que me viene la tormenta Corre Espérame, cari, por Dios Espérame, no No, no, no Y murió ¿Qué te pasa? Vicente, tío Vicente ha caído Escuchadme un momento, chavales ¿Cuántas cosas hemos vivido como escuadrón? ¿Cuántas cosas hemos vivido como amigos? Muchísimas, muchísimas Hemos sacado ventaja a la tormenta Tengo materiales Vamos a conseguir esto ¡Hundidos! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo! ¡Vamos adelante! ¡Hundir a Vicente! Todos a una Vamos ¡Que no tengo materiales! ¡No! Primero Vicente Ahora Ampeter Agustín Y todo por quedarme sin materiales Ah, bueno No podía haber visto esa manera un poquito antes ¡Yepa! ¿Qué es que he faltado? ¿Qué? ¿Te ha molado o qué? Anímate un poco, Grefg Lolito ¿Qué haces aquí? ¿Eres tú el último jugador? No Yo no participo Yo solo estoy aquí con mi perrita Controlando el final de la partida ¿Pero Vicente? ¿Quién es el rival? ¿A quién me tengo que enfrentar? ¿De verdad que no sabes quién es tu último rival, Grefg? ¿Estás seguro que no lo sabes? Solo quiero terminar esta partida, por favor, Lolito Dímelo, no puedo más Tienes que mirar en tu interior, Grefg Interior, mi último rival ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¡Grefg! ¿Te acuerdas cuando te dije que yo no participaba? ¡Bing! Te mentí, hermano Lolito No sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento, Grefg No me digas que esto va a acabar así He perdido, amigos Hay gente que ha muerto hasta bailando ¿Qué va a ser lo próximo? ¡Que me caiga un croc en la cabeza! ¿No puede ser? ¿Lolito ha muerto? ¿Eso significa que soy el ganador? ¡Que he ganado la partida! ¡Que me caiga un croc en la cabeza! ¡Miraos! ¡Estáis bien! ¡Miraos! ¡Estáis bien! ¡Estáis todos bien! ¡Estáis bien! ¡Miraos! ¡Claro que estamos bien! ¡Claro que estamos bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que acabo de tener una pesadilla de... ¿Qué dices tú ahora, David? Mira aquí, mira aquí ¿Qué haces? ¿Qué si la haces? Dale una partida que te veo con ganas ¿Qué es? Bueno, va, ya me sé, es bien ¡Grefg! ¡Excelerio! 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 Vale, lo que ya me arrelego, voy a echarme un bolsito de agua, estoy seguro, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, tranquilo. Bueno, continuo yo. ¡Noooo! Sí, señor. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, a mí he flipado, o sea, madre, esto tiene mucha producción, o sea, está, yo creí que iba a ser algo de 10, 8 minutos, al final han sido casi 17 minutos, y no sé, ha sido muy, muy, muy bueno, o sea, no sé, es que no sé, qué decir, o sea, felicidades, Greg, si ves el vídeo, pues nada, decirte que felicidades, te admiro mucho, y no, o sea, tenía confianza en ti, sabía que lo podrías hacer, y sabía que lo ibas a dar todo, y para escoger y podías dando estas palabras, no sé. Así que nada, gente, espero que os haya gustado, dejar un buen like si es así, y nada, suscribiros, activar la campanita, y nada, tenéis mi Instagram aquí abajo en la descripción, y nada, Greg, grande. ¡Gracias!